Alonso, Drederic, Iverson y Mateo. ¿Berico? Bueno chicos, después de un año, si no recuerdo mal, en marzo, empezó todo esto de la pandemia. Ha sido un año difícil, un año complicado. Ya lleváis, si no me equivoco, cinco jornadas. Imagino que contentos. ¿Qué tal? ¿Cómo has afrontado este año? Difícil, al principio estábamos un poco perdidos. Pero nada, ya estamos recuperando. Cinco jornadas dan de sobra para mejorar, para ver los fallos y seguir adelante. Y este partido ha sido la prueba de que estamos mejorando. ¿Tu caso, Drederic? Bueno, yo he visto que han jugado muy bien. He visto los contactos, todo eso, los apoyos. Y bueno, la compañía y todo eso ha estado muy bien. Estoy orgulloso de mi equipo. Eso es. Iverson. Pues yo veo que hay mucho esfuerzo por parte de todos. Pero somos un equipo muy grande y que tenemos muchísimo que demostrar. Y que todavía nos queda que demostrar. ¿Mateo? Yo creo que nos hemos esforzado al máximo. Y al final, esforzarse al máximo da sus frutos. Entonces, ya está. ¿Pedico? Ha sido un año duro, de contratiempos. Pero el equipo tenemos confianza y química. Y eso se nota en el campo. Bien, Perico. Chicos. Os veo bien. Os veo fuertes. Y más que nada, después de todo esto que estamos pasando, os veo con una actitud, si cabe. O sea, que es más de agradecer a todos. A vosotros, al equipo y al staff técnico de El Salvador. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.